El Intendente nos ha informado que se interiorizó sobre el tema y en realidad todavía no hay demasiados avances. Sabemos dónde está, hay preocupación porque el expediente físico, digamos el de papel, no aparece. Así que nos preocupa ese extravío que no sabemos si es momentáneo o no. ¿Y ese expediente cuándo comenzó a tramitarse? En el 2007, recién hablábamos y una de las cosas que le aclaramos al Intendente fue esa porque no sé por qué razón y qué pícaro es el que está interesado en hacer entender a la comunidad como que nosotros en algún momento nos opusimos a la transferencia y muy por el contrario tenemos todas las constancias desde el 2007 con una primera carta en marzo a los diputados, por entonces Alonso y D'Alessio, pidiéndole que ellos acompañaran esa determinación del establecimiento y a partir de entonces todo lo que se ha hecho en el expediente es con la clara voluntad de transferencia, sin grandes requisitos, sin ningún tipo de cosa que uno pueda ver que pudiera en algún momento obstaculizar o algo el desarrollo del trámite. ¿Puede resolver antes del fin de año? Y el Intendente nos decía ayer, inclusive lo informó por Canal 12, que lo que nos planteaba es que al no haber necesidad de afectar partidas, porque esto nosotros le vamos a entregar a la dirección de escuela, el colegio andando, es decir, no es que vamos a vender el edificio ni cosa que se parezca, es decir, nosotros la determinación es de transferencia, así que todos cedemos. Y eso sería un punto a favor, pero también en un contexto tan complejo como el que está viviendo hoy la dirección de escuela, no sabemos cuál es la real situación. Por eso lo que le pedimos al Intendente es que por favor no deje de seguir el trámite. Él fue claro y nos dijo, yo no me voy a poner al frente de algo si no tengo la certeza por lo menos de que voy a poder lograr algo. Es decir, que fue muy claro y me parece correcto que sea honesto y nos diga cómo va a ser ese acompañamiento. ¿Cuántos chicos hay en la escuela? 180. ¿Y cuál es el déficit? No sé si mensual o anual, no sé si... Mirá, nosotros sacamos un análisis para la asamblea pública que hicimos y teníamos de septiembre del 2011 a septiembre del 2012 un desfasaje negativo, digamos, de 65.000 pesos aproximadamente. Y si nosotros hacemos la proyección de este año, incluyendo el verano, que es donde no tenemos ingreso ni de cápita ni de cooperadora, estamos arriba de los 80, 90.000 pesos, que para nosotros son cifras siderales. Y si no pasa provincia para este año, ¿qué pasa el año que viene? Yo no sé si podemos abrir, eso es lo triste.